No sé tú, pero yo no dejo de pensar Ni un minuto me logro desbocar De tus besos, tus abrazos, de lo bien que lo pasamos la otra vez No sé tú, pero yo quisiera repetir El cansancio que me hiciste sentir Con la noche que me dices Y el momento que con besos construiste No sé tú, pero yo te he comenzado a extrañar En mi almohada no te dejo de pensar Con las gentes, mis amigos, por las calles Sin testigos, no sé tú Pero yo te busco en cada amanecer Mis deseos no los puedo contener En las noches cuando duermo Si de insomnio, empleo de enfermo Me haces falta, mucha falta No sé tú No sé tú No sé tú, pero yo te busco en cada amanecer Yo quisiera repetir Una y mil noches contigo Contigo Si de insomnio, me haces falta Pues de ti me enamoré No sé tú Para volver a sentir Tu dulzura y la ternura Que solo tú sabes dar ¿Qué haces falta? Pues de ti me enamoré No sé tú Si tú, si tú no estás Te juro que no duermo De insomnio me enfermo Me haces falta Pues de ti me enamoré No sé tú No sé tú Pero yo he comenzado a extrañarte En mi almohada No sé tú Pero esto es tan rico No sé, pero tú me haces falta Siempre tú Me haces falta Con toda tu ternura Por eso, por eso Me haces falta No sé, pero tú me haces falta Corazón Me haces falta Por todos tus encantos Me adoro tanto Me haces falta Me haces falta Mucha falta No sé tú No sé tú No sé tú No sé tú Me haces falta